El director general del IMSS, Zoé Robledo, se comprometió a analizar la propuesta de la construcción del hospital regional en Castaños, luego de que se le dio a conocer que el alcalde de este municipio, Juan Antonio Garza García, ofreció donar al instituto un predio de cinco hectáreas para la edificación del nosocomio. Esto lo indicó Eugenio Willonson, Iribar, el integrante del Consejo Estatal del IMSS. Ya dejamos ahí una propuesta para el director general del Seguro Social, para que nos aprueben, si es posible que nos aprueben en una nueva clínica, donde también le entregamos una carta donde el alcalde de Castaños se compromete a donar cinco hectáreas para que se instale la nueva clínica, sí, solo sí, se aprueba el proyecto. Entonces voy a ver con unos amigos que tengo por ahí en el Consejo Constitutivo Nacional para que ellos me vayan asesorando a ver cómo va, como quiera voy a hablar con ellos para que me ayuden a empujarla y vamos a esperar, vamos a esperar a que se reúnan y a ver qué respuesta nos dan. Esperemos si sea algo positivo, puesto que ya tiene mucho tiempo que no se hace una nueva clínica y vemos las condiciones en las que está operando la clínica 7 y vemos que es insuficiente y falta un hospital regional digno para toda la región, no nada más para Montclovo, Castaños, sino para toda la región porque aquí a la clínica 7 vienen de todos lados, de muskis, de muchos lados. Entonces sí esperamos que una respuesta positiva y vamos a seguir impulsándola, vamos a seguir escuchando. ¿De entrada qué fue lo que le dijo el director general del IMSO a Robledo? No, pues nada más dijo que le iban a checar, que le iban a analizar, vamos a esperar a ver qué respuesta nos tienen. O sea, se le entregó, la tienen que proponer en el Consejo Constitutivo y ahí lo bueno es que tenemos varios. Bueno, yo conozco por ahí a dos consejeros consultivos que les voy a encargar mucho el tema y ya para que me ayuden a hacer ellos presión y que sean aliados para que sea este proyecto. ¿El delegado estatal se conoce de este proyecto? Anteriormente lo dio a conocer, pero dijo que no procedió por el terreno que tiene el Seguro Social en Castaños. Después, una vez que se dio el conocer por ahí el proyecto, se resulta que tiene un juicio el terreno y por eso se detuvo, porque ellos no iban a invertir ahí cerca de 4 mil millones de pesos si había un terreno en litigio. Bueno, existió una persona, hizo un litigio de un pariente de él de hace muchos años donde pelea la propiedad. Entonces, ellos no se pueden exponer a liar la propiedad, a hacer un hospital, invertir 3, 4 mil millones de pesos, ojito, casi cerca de 4 mil millones. Sí se enteró, o sea, pero de momento la propuesta ya había sido aprobada y a nivel nacional. Entonces, es la misma, pero se frenó por el tema del terreno, el litigio del terreno. Vamos a ver ahora con un terreno que se compromete el alcalde a comprar, ya no la lavandería, el terreno de la lavandería del Lintos, para ver si se puede dar la obra. Vamos a hacer todo lo posible porque se debe.